Hoy es miércoles 12 para que todo te salga bien hoy sencillo pero da resultado ponte positivo dale me gusta este vídeo compártelo y suscríbete con las cosas pequeñas conseguimos las grandes cosas aries del 21 de marzo al 19 de abril estudios y educación se exaltan con la entrada de mercurio el planeta de la comunicación y el amor en tu casa novena te sentirás hoy sediento de aprender de expandir tus conocimientos así como de envolverte en nuevas experiencias todo tema que se relacione con el extranjero llamará poderosamente la atención para tú atraer lo bueno a tu casa tiene que dar de ti dale me gusta este vídeo compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal tus números de suerte son el 50 el 3 y el 44 aburó del 20 de abril al 20 de mayo conéctate con ese ser que habita muy en tu interior tu verdadero ser mercurio te llevará encuentros intelectuales que tendrán un efecto muy especial en ti lo relacionado a temas de vida amor paz felicidad llamarán tu atención ya que estarás en la de explorar en aquello que te intriga te reta o te desafía todos tus desafíos lo vas a superar si pone tu mente positiva dale me gusta este vídeo compártelo y suscríbete a este canal tus números de suerte son el 7 el 10 y el 3 geminis del 21 de mayo el 20 de junio mercurio derrama su energía ahora sobre tu casa que rige las asociaciones por lo que será un buen periodo para poner en claro todo asunto que puede estar pendiente en tu vida en especial con tu pareja si es necesario busca orientación información o ayuda no te des por vencido tú puedes triunfar el éxito es tuyo para que todo lo positivo llegue a tu vida dale me gusta este vídeo compártelo y suscríbete a este canal tus números de suerte son el 39 el 20 y el 46 cáncer del 21 de junio el 22 de julio buen periodo para todo tipo de trabajo mental ahora que mercurio entra en tu casa sexta le prestarás más atención a los detalles ya que quieres que todo lo que tú realices resulte lo más perfecto posible cuidado con los excesos ya que esto podría llevarte a criticar el trabajo de otros tranquilo en paz que todo te va a llegar a la felicidad dale me gusta este vídeo compártelo y suscríbete al canal tus números de suerte son el 38 el 4 y el 20 leo 23 de julio el 22 de agosto déjale saber a otros cómo te sientes hoy miércoles qué quieres que te gusta y qué te molesta te inclinarás por aquellos juegos o actividades que quieran de tu agilidad mental como lo son los juegos de mesa la lectura o los rompecabezas estarás muy creativo y tus ideas serán tomada en consideración en este mes de diciembre busca la alegría la paz el amor y también el baile tus números de suerte son el 25 el 9 y el 14 virgo 23 de agosto el 22 de septiembre estarás ahora en la de divertirte reflexionar sobre asuntos en tu vida que tú consideras importante aquello que tenga que ver con tu hogar tu familia se exalta no permitas que las presiones del diario vivir te consuman y con la ayuda de mercurio expresa positivamente tus pensamientos en el amor en el baile en la diversión hay gratas sorpresas para ti en esta navidad pasala bien en compañía de un ser especial dale me gusta comparte este video para que todo se te haga realidad tus números de suerte son el 17 el 6 y el 39 libra 23 de septiembre al 22 de octubre mercurio exaltando discusiones o conversaciones en grupo así como el hacer nuevas amistades viajar y ponerte en contacto con tus familiares espera mucha actividad en tu vida durante este mes de diciembre nada de descanso por el momento asegúrate de cargar bien tus baterías para los días importante de divertirte en navidad pásala bien en familia y tus números de suerte son el 47 el 8 y el 10 escorpión 23 de octubre al 21 de noviembre mercurio en tu casa del amor de la diversión del dinero te lleva a planificar muy bien toda idea que pueda ayudarte a multiplicar el dinero le pondrás mayor atención a lo que esté relacionado con los negocios con las inversiones y ahora en diciembre con la diversión solo actúa cuando estés seguro de dar un paso a tu beneficio para que todo te salga bien dale me gusta a este video compártelo y suscríbete a este canal tus números de suerte son el 11 el 30 y el 5 sagitario 22 de noviembre al 21 de diciembre mercurio en tu primera casa inyectándole fuerza y poder a tu palabra tanto escrita como hablada te encuentras en el ojo público por lo que todos tomarán muy en serio lo que tú digas tus consejos estarán saturados de verdad y de buenas intenciones aquel que lo siga te estará eternamente agradecido en este diciembre busca la paz la tranquilidad y sobre todo la diversión en familia con ese alguien especial tus números de suerte son el 9 el 28 y el 43 capricornio 22 de diciembre al 19 de enero envuélvete en estudio de metafísica religión amor paz tranquilidad mejora ese aspecto de tu vida para que continúes evolucionando como ser humano y ser celestial y bueno que tú eres entras en un periodo hoy en que la meditación el contacto con tus seres de luz te llevarán a alcanzar la paz interior busca la felicidad la alegría y en este mes de diciembre busca la diversión en familia para que todo te salga bien dale me gusta este vídeo compártelo y suscríbete a este canal tus números de suerte son el 5 el 17 y el 33 acuario del 20 de enero al 18 de febrero mercurio en tu casa 11 da inicio a un periodo en tu vida en el cual le prestará mayor atención a tus metas a tus expectativas en la vida en esta navidad gustarás de envolverte en conversaciones de amor de paz y sobre todo de felicidad busca la felicidad que tú puedes el discutir tus problemas con otro te va a ser de gran ayuda también busca el equilibrio entre la paz y la felicidad tú puedes llegó el mes de la alegría diciembre busca la diversión y tus números de suerte son el 6 el 45 y el 12 Pisces del 19 de febrero al 20 de marzo el consejo de jefes superiores o empleados sobre tu trabajo será muy constructivo de mucha ayuda para que te superes mercurio en este mes de la alegría diciembre derrama ahora su energía sobre ti y toda la gente que esté a tu alrededor desde hoy trabaja en aquello que de alguna manera te ayude a materializar tus ideas tú puedes ser feliz adelante que estamos en diciembre dale me gusta este vídeo compártelo y suscríbete a este canal tus números de suerte son el 29 el 31 y el 18 chau y chau chau